Eduardo Feinman explotó al escuchar la entrevista radial que le hicieron a Paola Krum en CNN Radio, donde contó que está preocupada por su economía y que el dinero no le alcanza. Eso la llevó a sacrificar algunas costumbres, como el delivery de todos los días, antes era más selectiva con los trabajos que aceptaba. Económicamente hablando, con esta crisis, uno no se puede poner exigente con la elección. Todo cuesta un huevo. Vas al supermercado y no te alcanza la plata, reconoció la actriz. El periodista no le dejó pasar sus dichos y fue lapidario en su programa en América 24, no se rían, che, es una cosa muy seria la que le está pasando a la señora. Yo le sugeriría que pruebe cocinando. Eduardo se mostró indignado con las declaraciones de la protagonista de Después de Casa de Muñecas y le pidió que elimine de sus redes sociales todas las fotos de sus paseos internacionales. Dices, si van a llorar cosas que dicen que no pueden pagar, que todos sabemos que sí pueden pagar, borren estas fotos porque es muy humillante para aquellos que efectivamente la están pasando mal. El periodista le pidió a la actriz que borre sus fotos en la playa. Foto. Instagram. Las postales a las que hace referencia Feynman son de las vacaciones de la artista en Punta del Este y en Río de Janeiro. Se la ve en bikini tomando sol, con un coco en la mano y disfrutando de unos días de relax. Paola Krum. De vacaciones en la playa. Foto. Instagram. ¿Qué crisis tan particular, señora Paola Krum? Ahí, en una foto está chupando un coco. Me indiñé. Últimamente escucho a actores y actrices hablar con tanta frivolidad acerca de lo que hacen y dejan de hacer por la crisis, concluyó ofendido. Una de las fotos que indignó a Feynman. Foto. Instagram. El reclamo de Paola se suma al de otros famosos. Llorina Barbarosa contó que ahora compra leche en sachet en vez de en caja o botella y Nazarena Vélez reveló que busca segundas marcas en el supermercado chino. Por su parte, Ana María Piquio dejó de usar el auto para ir al teatro y sacó la tarjeta SUBE para viajar en subte. A Rodolfo Rani la crisis económica también le pegó en el bolsillo. En la Panamericana manejó a 60 para ahorrar nafta. Let's Blockade es guay.